Buenos días, tiempo como siempre para hablar de salud a golpe de lunes, celebrando que la curva del COVID sigue en una evolución positiva. Tras la tímida bajada del domingo, este lunes sí, reducción importante en el número de casos activos en el área sanitaria de Vico con 69 menos en una sola jornada y a punto de bajar del medio millar, son 509 en estos momentos, tras solo 10 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas. En el hospital pasa una persona de planta a la UCI y así tenemos 16 en camas convencionales, una menos y 8 en cuidados intensivos, una más. En el conjunto de Galicia también descenso con 3.466 casos activos en estos momentos y 116 personas hospitalizadas en planta y 42 en la UCI. La mejor noticia, no se han comunicado nuevos fallecimientos y la cifra se mantiene en 2.604. Continuamos y con la curva de la pandemia en revisión toca hablar de cosas más amables y para ello vamos a saludar a Patricia Domínguez que es enfermera supervisora del área de maternidad y pediatría de Povisa. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Cosas amables porque sí es cierto que también se pueden vivir urgencias y situaciones complicadas en el área de maternidad pero lo que intentáis es que esa sea la zona de la sonrisa del hospital sin duda. Exactamente. Bueno, un parto siempre es impredecible, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de que los partos vayan lo mejor posible y en este momento pues con una humanización muy importante, ¿no? Que es lo que trata Rivera en todos sus aspectos, humanizar tanto todas las áreas del hospital pero en este caso en concreto el paritorio que es una parte muy importante y que un padre o una madre tienen que vivirlo con una alegría muy grande y que no pueda haber algo que empañe ese día, ¿no? Tratamos de que todo ruede con un confort y una amabilidad pues mayor. Ojo, humanizar incluso aquellos aspectos que normalmente son más traumáticos y que no permitían pues ese contacto directo, por ejemplo, piel con piel con el niño, que el padre estuviese dentro del paritorio, como son las cesáreas. Empovisa ahora sí. Exactamente. Hemos creado un protocolo nuevo donde el papá o el acompañante que la madre decida, ¿no? Podrá entrar dentro del quirófano en el momento del nacimiento del niño. Y bueno, de momento con todos los que hemos tenido, la verdad que tiene un acogimiento fantástico, ¿no? Que la persona, tanto la madre como el padre que están dentro del quirófano puedan ver ese momento, ¿no? Que el médico te baje el campo y tú como madre poder ver el momento del nacimiento del niño, el papá que esté allí cogiéndote de la mano, que puedan acordar el cordón umbilical, pues son unos aspectos que lo agradecen mucho y se llevan un gran recuerdo. ¿Cómo fue posible? Porque, bueno, necesario era indudablemente, pero no en todos los hospitales. Es así, yo de hecho creo que muy poquitos. ¿Cómo Podisa consigue que incluso en ese momento, en un momento cesárea, se pueda humanizar todo ese entorno y también después del parto, ¿no? El poder estar con el bebé. Es un momento complejo porque un quirófano es un área estéril que conlleva muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hubo que ponerse de acuerdo, el equipo multidisciplinar, médicos, anestesistas, las tocólogas con los pediatras, pues muchas reuniones de cómo había que hacerlo, de cómo era viable, dónde se tiene que colocar el acompañante, porque, bueno, claro, no deja de ser una cesárea, es un procedimiento quirúrgico, no puede haber invasión y contaminación del área y todo tiene que ser muy protocolizado. Pero, bueno, pese a eso, todos nos hemos puesto de acuerdo y, bueno, a día de hoy se hace. Se hace con grandes resultados. Oye, creo que además están en marcha proyectos un poco para que la experiencia de la madre sea más fácil todavía, si cabe, porque no siempre lo es, es satisfactoria siempre, pero, bueno, a veces es complicada. Como proyectos de aromaterapia, cuéntame, ¿qué es exactamente? Sí, bueno, tenemos aromaterapia y musicoterapia también, donde, bueno, con difusiones de aromas, con esencias como lavanda, puede ser, que hacen que, está demostrado, que provocan una relajación, ¿no?, del entorno. Y, pues lo tenemos en una de las habitaciones que tenemos preparadas para los partos y se acondiciona, bueno, se provoca que el medio, digamos, donde va a dar a luz una mujer, pues sea el ambiente más agradable, confortable, para que todo sea fantástico. Oye, por cierto, que tenemos una exposición y tenemos algunas fotografías de esa exposición, precisamente, de los padres y también los peques, después de ese proceso de parto que se realiza en Povisa. Esto es humanizar todavía más también a los pacientes, ¿no? Han hecho, bueno, esto es de, gracias a todas las matronas de Povisa, que han hecho una labor fantástica, sacando fotos de esos momentos tan mágicos, ¿no? Y, bueno, las mamás nos han permitido, pues, hacerlas en exposición. Hicimos un acto de acogida, vinieron las mamás y los papás y los niños a la unidad de partos y pudieron, pues, ver sus fotografías colgadas en nuestras paredes, que, desde luego, pues, es muy bonito, fue un acto muy bonito y que se llevan un grandísimo recuerdo de eso, ¿no? Mamás y papás, por cierto, que han tenido que vivir un momento complicado, porque si para todos ha sido complicado el COVID, las incertezas para una embarazada eran muchas mayores, sobre todo porque ni siquiera desde la medicina se le supo decir al principio si había que vacunarse, si no, si había una especial gravedad en el caso de que contraeran la enfermedad. Ahora sabemos que sí, que la recomendación es vacunarse, pero, bueno, fueron momentos complicados, incluso con el confinamiento y después, cuando ciertos sistemas de salud no se daban puesto en marcha, creo que vosotros erais de los pocos y no los únicos que continuabais, por ejemplo, con las clases preparto. Sí, nosotros lo que hicimos fue adaptar, ¿no?, con grupos muy reducidos, bueno, siempre con una previa entrevista para que nadie viniera, pues, con ningún tipo de sintomatología, con todas las barreras y medidas posibles y seguimos fomentando y manteniendo eso porque nos parecía que tiene una gran importancia, ¿no?, y que una mamá o un papá tienen que estar preparados de cara al momento del parto y nos parecía que no debíamos de cortar eso, simplemente teníamos que adaptarlo a las circunstancias que estábamos viviendo. Es importante saber qué tienes que hacer y saber también a qué cosas te puedes tener que enfrentar durante el parto y para eso es necesaria una formación, ojo, que no es solo aprender a respirar, sino que son muchas otras cosas, ¿no?, también para vosotros encontraros a pacientes, pues, que sepan ayudaros, que es importante. Sí, sí, y no engañar, o sea, hay que, una persona tiene que saber bien a lo que va, las cosas que pueden ocurrir y ir preparado para lo bueno, obviamente, siempre para lo bueno, pero nosotros damos una preparación muy importante, hacen una gran labor los matrones y, bueno, se cogen un poco todos los aspectos, se prepara para la atancia, el momento del alumbramiento, todo. Bueno, os decía en general que había menos porcentaje de mujeres embarazadas desde hace un año o dos a esta parte, ¿vosotros lo notáis también? Sí, sí, ha habido una bajada importante en los nacimientos, creo que a nivel España y a nivel global que está bajando un poquito la natalidad y sí que se ha notado, se ha notado, sí. Bueno, llevas 11 años en Povista, creo que has visto muchas cosas durante este tiempo, ¿tú crees que esto es fruto del miedo de la pandemia y que poco a poco, también lo de la natalidad, que es indispensable, que es necesario, se volverá a recuperar? Hombre, espero que sí, desde luego, yo espero que sí, yo creo que sí que se ha visto afectado por el momento de la pandemia, ¿no?, pues que da la luz en este momento o tener una cesárea en estos momentos a todo. Yo como mujer me genera miedo, te genera incertidumbre porque, bueno, no dejas de tener otros riesgos además, entonces yo me imagino que también hay un poquito de eso. No sé si habrá más cosas por detrás, pero bueno, yo espero que podamos volver a la normalidad cuanto antes. Ya que tenemos aquí algún consejo que darle a futuras mamás que ya estén embarazadas o que estén pensando en quedarse embarazadas. Bueno, sí, decirles que si quieren, bueno, obviamente un parto es selección, ¿no?, selección y en cualquier centro seguramente estén bien, pero si vienen a Povista se van a encontrar con unas, con, digamos, con un acogimiento diferente, ¿no?, en el sentido de que ellas van a ser partícipes en todo momento de los cuidados que van a querer tener, de lo que no y de lo que sí, y yo creo que eso es muy importante, ¿no?, porque a veces vas a otros centros hospitalarios y, bueno, es todo igual, ¿no? Y aquí es muy personalizado. ¿Cuáles son las principales peticiones? Bueno, principales peticiones, tenemos muchas que normalmente, y eso sí que lo tenemos en Povisa, pues por ejemplo que una persona viene y quiere que su tocólogo, al que conocen, al que con el que vienen a las revisiones, sea el que esté en el momento del parto, que eso en muchos centros no pasa. Aquí tu tocólogo viene de casa si está de día libre para que tú puedas dar a luz con tu médico. Y después nos solicitan mucho apoyo con la lactancia, que también tenemos mucha demanda sobre eso, y los matrones tienen una consulta habilitada una vez después del parto y una vez se van de alta, tenemos esa opción de que puedan venir a lactar allí en una consulta, pues que les expliquen bien las posiciones, porque toda la teoría que se da previa es muy bonita, queda muy bien, pero luego a la hora de ponerlo en práctica en tu casa estás sola, es complicado, es complicado, claro, es que todo es muy idílico hasta que te pones, y surgen dudas, surgen muchos temores, y es verdad que ofertamos mucho ese tipo de cosas que sabemos que las madres necesitan. Y después también tenemos una cosa muy importante que es el YoSalud, que es un chat que tenemos a través de un programa 24 horas, donde las mamás nos escriben dudas, preguntas, lo que quieran, y les contestan casi en el momento un matrón, que es el que está presencial de guardia en el hospital, y es el que va contestando esos chats, esas preguntas, y hombre, eso cuando les preguntas a ellas, lo toman como dicen, tener esa posibilidad de que en el momento alguien te conteste mi duda, pues me aporta una tranquilidad tremenda, o simplemente, pues si está algo complicado, decirles, pues mira, acércate un momentito y nos vemos en la consulta, y el matrón pues se pone fenomenal, la verdad que... Sí, no hay nada tan humano como la maternidad, como no iba a estar humanizado el proceso de parto, y también ese proceso posterior, cuando las madres más necesitamos, consejo, bueno, madres y padres, aunque sobre todo durante esas primeras semanas, nosotras somos quienes tienen que sostener ese espacio. Patricia Domínguez, enfermera supervisora del área de maternidad y pediatría de POVISA, muchísimas gracias por la información, pero también por los consejos. Gracias a vosotros. Señoras y señores, ustedes no se me muevan de ahí, porque ahora toca hacer ejercicio. Postura Levels patrocina esta sección. Buenos días a todos los telespectadores, vigueses, viguesas, ha llegado el momento de entrenar, que entrenar con sentido. A partir de hoy empezaremos las sesiones prácticas para todos, a diferentes franjas horarias. La idea es aprender el movimiento, practicarlo y entrenarlo. Nuestra primera sesión será una Posture al Body, vamos a entrenar nuestro cuerpo de manera íntegra, despacito, con calma, aprendiendo y sintiendo el movimiento. Tendremos tiempos de 35 segundos de trabajo con 15 segundos de recuperación. Como es el primer día, serán tiempos significativos. Atiende sobre todo a mi instrucción y disfrútalo. ¡Go! Vamos a comenzar con el primer movimiento, que será un hollow, activación de nuestro centro, de nuestra core. Para ello, vamos a tumbarnos boca arriba, en decúbito supino, y vamos a alargar brazos y piernas, de manera que mi espalda baja esté en contacto con el suelo. Desde aquí, comenzamos. Si necesitas un nivel más básico, eleva piernas, a posición escuadra o apoya cabeza. 18 segundos, vamos. Lo aguanto. Activación de nuestro cuerpo. Seamos posturales. 5 segundos. Si no aguanto, subo a la perpendicular. ¡Tiempo! 15 segundos de recuperación, que nos da tiempo para irnos colocando para el siguiente de los movimientos. Esta vez atacamos a nuestra cara posterior, a nuestra espalda. En decúbito prono, me voy a estirar y de la misma manera voy a activar mi centro para elevar brazos y piernas. Desde aquí, semicírculo. ¡Go! Vuelvo y bajo. Elevo, toco muslos, vuelvo y bajo. Si no lo consigo, aguanto la posición en Superman nada más. Toco, vuelvo y bajo. ¡10 segundos! ¡Una más! Estamos aprendiendo, nos estamos familiarizando. Bajo. 3 Tiempo. Muy bien, nos vamos al ejercicio número 3, que será descuoto, sentadilla. Pies a altura, más o menos, de mis hombros. Desde aquí voy a bajar con el cuerpo, con mi espalda alineada. ¿De acuerdo? Puntas ligeramente hacia afuera. Y desde aquí, flexiono cadera. También acción en la articulación del tobillo. Y llevo brazos al frente. ¡Go! Hecho aire. Bajo, inspiro. Eso es. Bajo. ¡Muy bien! Si me resulta muy difícil, brazos en cruz, nivel más básico. ¡Vamos, posturales! Dos más. Una más. Tiempo. 15 de recuperación. Y nos ponemos en el cuarto movimiento. Haremos una plancha dinámica o dynamic plant. En vivo los dos términos los dominamos. Somos plurilingües. De la siguiente manera, nos colocamos en horizontal al suelo. Tobillos, cadera y hombros en línea. Aguanto la posición. ¡Go! Aprieto centro. Cabeza neutra. Desde aquí, juego y lo hago dinámico. Que no puedo, me voy a un nivel más básico. Lo importante, primero la posición. Luego, dadle movimiento. Puedo jugar a un lado y al otro. Vuelvo al centro. Adelante. Atrás. No arqueo espalda. Una más. Aguanto la posición. Tiempo. Muy bien. Quinto ejercicio. Ya vamos notando como nuestro cuerpo se está enfadando. Enfadando en el buen sentido, porque le estamos dando salud a nuestro cuerpo. Cinco segundos de recuperación. Nos vamos al puente glúteo. Ya lo habíamos visto. Lo repetimos. Pies con puntas ligeramente hacia afuera. Brazos en prolongación del cuerpo. Y aguanto. Vamos a cambiar y hacerlo estático. Simplemente aguanto posición. Activo glúteos. Activo core. Llevo la respiración. Rodillas. Se quieren ir un pelín hacia afuera. Vamos posturales. Vamos, migueses. Aguanto. Diez segundos. Aguanto. Cinco segundos nada más. Vamos, que lo conseguimos. Dos. Uno. Tiempo. Sexto ejercicio. Tabla frontal. Vamos a apoyar antebrazos. Y hombro y codo en línea. Punto escápulas. ¿De acuerdo? Y desde ahí voy a aguantar la posición. Tabla frontal estática. Go. Aguanto. Nivel para los principiantes. O nivel más básico. Apoyo rodillas. Lo mismo. Aguanto la posición. No arqueo espalda. No llevo mi glúteo lejos. Alineo mi cuerpo. Vamos. Yo me voy arriba. Eso es. 15 segundos. Primera tabla de la temporada. Vamos. Aguanta un poquito más. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Suelto. Penúltimo ejercicio. Séptimo ejercicio. Tabla lateral. Me coloco en la esterilla. Desde aquí. Alargo mi cuerpo. Y activo oblicuo interno y externo. Elevo. Go. Si puedo. Alargo brazo. Si es muy difícil. Apoyo. Rodillas. Pero activo. Igualmente. Los oblicuos de mi core. Aguanto. Tronco y cabeza en línea. Codo debajo de hombro. Mirada al frente. Lo aguanto. Estoy haciendo lado izquierdo. Luego nos toca el derecho. Trabajo unilateral. Eso es. Cinco segundos. Vamos que lo aguanto. Dos. Uno. Tiempo. Descanso. Y me voy colocando ya para la tabla lateral del lado izquierdo. ¿De acuerdo? En este caso yo me voy al derecho. Elevo. Y si quiero hacer la dinámica, como dice el ejercicio, subo y bajo. Si no, me quedo estático. Siempre hay opciones. Siempre hay niveles. Me voy al avanzado ahora. Bajo. Echo aire, subo. Todos podemos entrenar. Dale salud a tu cuerpo. Tabla dinámica. 15 segundos. Vamos. Último ejercicio de aprendizaje. Sesión número uno. Postural body. 5 segundos. Subo. Bajo. Tiempo. Muy bien. Muy bien. Bigueses, biguesas. Posturales de las redes sociales. Postural levels. Es para todos. Mi consejo para principiantes es que hayáis conseguido dar una vuelta. Para niveles medios podéis hacer esta serie de ejercicios dos vueltas. Y para niveles más avanzados podéis trabajarlo en tres vueltas. Espero que os haya gustado y espero que estéis ahí para la siguiente de las sesiones. Gracias a todos. ¡And go! Clínica Dental de Dovaz patrocina esta sección. Siéntense, relájense ya. Pueden descansar un ratillo porque seguimos hablando de salud. Pero ahora el que trabaja es nuestro siguiente colaborador, Cristiano Campo de Cedo Vaz. Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Bueno, ya ves que ahora tenemos a los espectadores haciendo ejercicio también mientras venga el programa. Pero además aprendiendo nuevas cosas. Como sé que has aprendido tú mucho durante este tiempo. Hablábamos en verano ya de esa máquina del Naviden que tenías en la clínica. Y nos asegurabas que nos íbamos a ir informando de avances. Y creo que ya son varias las cirugías que has hecho. Sí, ya está la máquina en vivo, como que se puede decir. Y hemos ya hecho varias cirugías este fin de semana pasado. Y bueno, pues he traído unas fotos para que veáis cómo la máquina actúa y cómo funciona. Ahí vemos el ordenador y bueno, ahí vemos el programa. Como estamos colocando un implante unitario. Y vemos eso, tenemos una imagen del TAC planificado y vemos cómo la fresa va entrando. Ahí vemos cómo todos los instrumentos que la máquina va captando. Como son esos triángulos tipo GPS en automovilismo, que lo usan para detectar objetos. Y bueno, las cámaras que tiene en este caso, que son dos cámaras, por cómo se va calibrando. Y cómo va reconociendo todos los datos del paciente y de nuestro instrumental para poder la cirugía ser guiado. Y sobre todo, sí tú ver cómo la fresa entra dentro del hueso. Como vemos ahí, vemos en la parte izquierda una diana que simula lo que es el contraángulo, la pieza que yo uso para colocar el implante. Y vemos a la derecha cómo la flecha es a verde, simula lo que es la fresa. Y el amarillo es el implante. Y vemos cómo se va acercando la fresa verde. Me está diciendo que a dos milímetros, como estoy desviando un poquito de la emergencia. Y bueno, pues vamos colocando de forma virtual y a su vez viéndolo en tiempo real en el TAC. Y así, bueno, pues poner el implante en zonas complejas, como vemos ahí en el seno. Una vez hecho la regeneración y bueno, pues la cirugía. La verdad que cuando terminé, que fueron 15 minutos de cirugía, la paciente me dijo, Ostras, llevo rápido la cirugía, sin puntos, sin dolor y sobre todo el implante garantizando lo que queda en una muy buena posición a nivel de hueso y de toda la anatomía que tiene el paciente. Entiendo que la recuperación mucho más rápida, por tanto. Claro, hacerlo sin puntos, la recuperación es rápida, no hay apenas inflamación. La paciente, bueno, pues como un ibuprofeno, nada más tener la cirugía un poco por preventivo, para que no le tenga ningún tipo de inflamación y un problema post quirúrgico. Pero es que la verdad que la máquina va muy bien y bueno, es una tecnología nueva. Y pues hemos dicho, ¿no? Que la cirugía en implantes ha cambiado. Es guiado, pero bueno, ya hay dos conceptos de cirugía guiada. La cirugía estática, que era lo que se hacía ahora o hasta ahora con la célula quirúrgica. Y la cirugía dinámica, que es la que tiene la tecnología Naviden y lo último en implantología. Y ya digo que en vivo, pues solamente de tecnología Naviden es clínica en Caldovaz. Y bueno, pues ya tenemos cursos de formación a nivel de toda España de esta máquina. Y bueno, ya hay compañeros interesados en esa formación. Y bueno, pues en ese proyecto estoy sumergido. Y bueno, pues ya sabes que lo mío es dar formación y trabajar y así. Entiendo que también interesados compañeros de Vigo en que les des esa formación. Porque bueno, también entiendo que la sensación para el profesional, amándose de esa máquina, ya me dirás tú si hay más sensaciones, pero una de ellas tiene que ser la seguridad, ¿no? Es una máquina que parece que es muy sencilla, pero hay que tener una visión espacial muy practicada. Hay que practicarlo primero en muñecos, en fantomas, porque bueno, la visión espacial es verdad que yo no veo nada en ningún momento del paciente. Solamente estoy viendo la cámara del ordenador, bueno, mejor dicho, el ordenador. Y bueno, pues es como, ahí vemos las células que se hacían antiguamente, ¿no? Esa es la cirugía estática, ¿no? Con fórmula quirúrgica, obviamente, el implante queda, también es atraumático y queda totalmente el paciente, se hace muy rápido. Pero bueno, este es el avance, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo antes es que yo siempre estoy viendo el paciente. Es decir, como en medicina hay la paroscopia, pues en implantología está la cirugía navidea o cirugía dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trastear mucho, practicar mucho, porque claro, no ver el paciente, que es lo que siempre estamos acostumbrados a trastear y a trabajar con el paciente en sitio, con visión directa. Tener una visión viendo el ordenador y sin ver el paciente, pues hay que practicar y por eso los cursos que, bueno, pues en principio vamos a realizar en vivo, pues es que antiguamente, vamos a decir antiguamente, hace unos meses, todos a nivel mundial iban a Italia, como el doctor Ruiz Stefanelli a Roma y bueno, pues va a venir gente de fuera, sobre todo a un poco, pues en España, tener clínica de entralobas como referente y en este caso, pues yo para dar esa formación y bueno, pues la verdad que es un proyecto muy interesante cara al futuro. Y del que seguiremos hablando, porque efectivamente yo creo que fue un buen reflejo de lo que es la realidad en tecnología, cuando hablamos de antiguamente podemos hablar de antes de ayer y son aquellos los que se adelantan, los que están a la vanguardia, los que siempre, bueno, van a la delantera y nos pueden enseñar como en este caso y con nosotros es Clínica Cedovac y es Cristián Docampo, con el que aprendemos mucho sobre salud dental, pero también mucho, mucho sobre nuevas tecnologías y de ello volveremos a hablar el próximo lunes, ¿te parece Cristián? Pues hablaremos el próximo lunes, un abrazo para todos. Un abrazo enorme. A ustedes les digo lo mismo, hasta el próximo lunes, hasta entonces cuídense. ¡Gracias!